¿Qué tal? Muy buenos días, así es. Ya estamos de vuelta con toda la información, la información más completa del pronóstico del tiempo en esta mañana de jueves, ya casi fin de semana. Vámonos de lleno con todos los detalles. Es 25 grados Celsius, es lo que nos marca el termómetro a esta hora de la mañana. El viento a 2 kilómetros por hora, la humedad con el 79% y la presión atmosférica en 1.012 milibares. Para hoy hay bajo porcentaje de probabilidad de precipitación. Estamos hablando de un 10% de probabilidad de lluvia durante toda la jornada. En cuanto a las temperaturas en el área metropolitana, 23 grados en García y Santa Catarina. Los 24 ya en Cadreita, Apodaca, San Nicolás, Escobedo, Guadalupe, San Pedro, Santiago y Juárez, Nuevo León. Para esta jornada se espera una máxima que alcanzará los 35 grados con condiciones de cielo parcialmente nubladas. En momentos escasa nubosidad, de nuevo un cielo parcialmente nublado y así estaremos recibiendo la nubosidad proveniente del Golfo de México. En cuanto a la posibilidad de precipitación es del 10%, bastante bajo el pronóstico de lluvia. A las 10 de la noche la temperatura se mantendrá en 26 grados y nos vamos con el reporte extendido. Mañana viernes seguiremos con este 10% de probabilidad de lluvia. Pero hay que prestar atención porque lo que es sábado, domingo y lunes se refuerza. La posibilidad de precipitación aumenta considerablemente de un 40% hasta un 70% el pronóstico de lluvia para sábado, domingo y lunes. Y en cuanto a temperaturas disminuyen. Mañana viernes llegaremos a 35, pero sábado, domingo y lunes las temperaturas máximas disminuyen a valores de 33, 31 y 30 grados. Sumamente agradable marca el termómetro los siguientes días para que me lo considere en casita. En cuanto a temperaturas mínimas tendremos valores de 23 y 25 grados al amanecer. Algo importante es que la zona de inestabilidad que hace momentos le mencionaba que tenía un 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico ya se intensificó. Ya se forma la depresión tropical 8 y se espera en el Golfo de México, por supuesto. Y se espera que para el fin de semana llegue y alcance categoría de tormenta tropical. Gracias a las aguas cálidas del Golfo de México, que ya sabemos que sirve como combustible para estos sistemas y rápidamente se intensifican. Entonces, la depresión tropical 8 ya la tenemos en el Golfo de México, en el centro del Golfo de México. Más adelante le estaré dando detalles sobre la trayectoria que irá tomando este fenómeno y que, como le mencionaba, llegará a ser tormenta tropical el fin de semana. Por supuesto, estará aportando gran estabilidad para los estados del noreste mexicano. Es por ello que en el reporte extendido hace algunos momentos veíamos cómo se intensifica el pronóstico de lluvia para sábado, domingo y lunes. Es gracias a este sistema que tenemos aquí en nuestro país, en el Golfo de México, básicamente. Nos vamos ahora a este canal de baja presión que lo tenemos localizado, extendido desde el noroeste, pasa por el occidente hasta el centro del país, refuerza el flujo de humedad, esta vez del Pacífico y mantiene condiciones de lluvia para sectores del noroeste, occidente y centro. La onda tropical número 19 avanzando sobre el océano Pacífico frente a las costas del occidente y la onda tropical número 20 bastante activa sobre los estados del oriente, sureste de la República Mexicana, reportando también alta probabilidad de precipitación para Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Nos vamos ahora a conocer el total de luz solar, 13 horas con 26 minutos y la siguiente fase lunar, una luna cuarta creciente que cambia el lunes 27 de julio a las 7 de la mañana con 32 minutos. Hasta aquí con el reporte del pronóstico del tiempo, más adelante volveré con más detalles, así que no le cambie.